La Lotería de Medellín La Lotería de Medellín cuenta con la certificación del ICONTECH y mucha atención que tenemos el número ganador de esta noche y es el 1 0 8 2 de la serie 122 Repito, el número ganador de esta noche es el 1 0 0 8 2 de la serie 122